Fue un taller impartido por instructores de la Academia Mundial de Protección de Ecuador y el Grupo Táctico Internacional K9, que asistieron 55 elementos realizando prácticas de intervención y detención con los binomios K9. Nuestra experiencia con el tema operativo policial siempre va enfocado al tema de intervención táctico-operativa, preventiva también y reactiva. En todo caso, el entrenamiento siempre va enfocado a eso, que el operador esté capacitado y entrenado para diferenciar el tipo de situación que va a manejar entonces ese tipo de entrenamiento lo hemos traído acá a México, porque nuestro trabajo, nuestro enfoque no es venir acá a decir qué es lo que tienen que hacer sino a mejorar lo que ya están haciendo bien.